¿Qué es la consigna de la actualidad? De los presupuestos de la Junta de Andalucía en los municipios, los territorios, porque todas las organizaciones políticas escogen a todas sus filas, a todos sus militantes, más natural y sobre todo especialmente a los que tienen que hacerlo y tienen la obligación como justificadores de nóminas que cobran por ello en los parlamentos, en las corporaciones, sean diputaciones. O sean parlamentarias o sean consistoriales, sean las que sean, tienen que justificar a los suyos de cualquier manera. Y hemos visto cómo en las últimas fechas han justificado los presupuestos de la Junta de Andalucía para linares, populares y ciudadanos. O ciudadanos populares, como queramos llamarlo. Los vamos a llamar ciudadanos populares. Porque popularizan una cosa que va, es un contrasentido, ¿no? Se supone que están para defender una tierra o un territorio y lo que vienen a justificar los suyos y sobre todo contando milongas. Empezamos por el Partido Popular, por número de votos, siempre, como todas las cosas, ¿no? Y vemos a la señora Hidalgo decir aquí, el Partido Popular valora el esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía. Al lado, por cierto, casualidades del periodismo, hay un artículo que dice, ya disponible el primer cuento para adultos. Aquí en la esquinilla. Será casualidad. A veces el destino juega con unas casualidades. Pero quedaros con la frase. El Partido Popular valora el esfuerzo inversor de la Junta. Aplausos y satisfacción. Que está por ahí también en otro, ¿eh? Podéis leerlo donde queráis. Aplausos y satisfacción. Llegan sus consortes y socios de gobierno en Andalucía y aquí en Linares. Aquí en Linares también son socios. Y claro, para esto sí se ponen de acuerdo. Para esto y para los emolumentos se ponen de acuerdo. Y dice lo de Ciudadanos, desde Ciudadanos seguiremos trabajando por la puesta en marcha de proyectos para nuestra ciudad. Y dice que gracias a ello han introducido, hemos sido capaces de aportar varias enmiendas que mejoren los presupuestos del 2021 de la Junta para nuestra ciudad. Para no pisarse mucho y no contradecirse por qué hay que llevarse bien, aunque se oculta la información uno a otro. O sea, que eso de las lealtades es mentira. Estos hablan, dice, los ciudadanos, dice, los presupuestos de la Junta recogen casi 6,5 millones de euros en inversión directa para Linares. 6,5 millones de euros. Pero nos vamos a los presupuestos que presentaban el año pasado para el anterior, el anterior, el 19, para el 2020. Y hablan de 5, de 6 millones para el ramal ferroviario de Badullano. En este presupuesto de este año también lo meten. Bueno, hablan de 6,3, hablan de 5,2, hablan de 5,8, otras veces 5,3. En fin, una serie de cifras, un baile de cifras que no hay quien se aclare. Pero lo que sí está claro es que arrastran esa cantidad, esta que dicen, la arrastran desde el año 20. Lo veréis. Es demostrable, ¿eh? Tan demostrable como que esta es la primera aparición del equipo de gobierno de la Junta de Andalucía. Y si veis en la foto, seguía yo ahí de alcalde. Esto es de la primavera del 2019. Donde dicen que hay siete meses de ejecución para el ramal ferroviario. Aquí y para el 2020 ya vendieron ese presupuesto del ramal ferroviario, que es el mismo que han puesto ahora para el 2021. Entonces, para Linares, ¿qué es lo que viene? Por aquí justifica la señora Hidalgo, que yo entiendo que tenga que justicia parlamentaria del Partido Popular. Y la verdad es que van a mantener sus puestos allí en el Parlamento y para los cargos que tienen en sus partidos los van a mantener. Porque los defienden muy bien. Como buenos lacayos. Pero como linarenses, están traicionando a todo Linares. A todo Linares. Porque no son capaces de reivindicar y decir la verdad. Y camuflan con retaílas y frases hechas. Cosas que es que nos están tomando por tontos. Que no lo digo, que se lo puedo demostrar y cuando quiera tenemos un debate. Que lo estoy demostrando con documentos, con papeles. Que lo único que hablan es de palabrería. Que no se atreven. En este documento los de Ciudadanos hablan de esa cantidad y ya no hablan de más cantidades. Claro. Porque si es que ya no viene nada más. Han metido un arreglo. Van a hacer un arreglo de ciento y pico mil euros en el centro de salud de los marqueses. Si lo que tienen es que hacerle el nuevo. Tienen el edificio de al lado para eso. Y se quedó aquello donde se quedó en su momento para hacer eso. Que van a justificar todo lo de mantenimiento. Y las carreterillas que vienen a Linares. Que las han bacheado, que han arreglado las cunetas. Eso es lo que van a meter aquí. Que metan ya los salarios, las nóminas de los maestros como ha hecho algún otro por ahí. Y de los médicos y de los... Ya, pues claro, los paga la Junta, claro. Los paga la consejería, claro. ¿Dónde está la inversión del que venía en el 20 de 300 mil euros para el edificio de la PPO? Ya no más se oyó. Ya nunca más se escuchó. Estos son los peores presupuestos para Linares de la historia. Yo no sé los del PSOE en qué estarán pensando. Bueno, sí sé en qué están pensando. No sé mejor que nadie en lo que están pensando y en lo que están entretenidos. Palabritas del niño Jesús que no sé mejor que nadie. En lo de siempre. Pero si lo tienen fácil. El PSOE nos abandonó en los últimos años totalmente. Nos cerró una fábrica con un... Una promesa de futuro. De un futuro reindustrializado para nuestra ciudad. Nos engañaron. A mí el primero. Los de Sevilla, los de aquí, los de allí. Todos ellos. Y con todos esos proyectos que están ahí. Que no tienen que hablar de proyectos. Dicen... Hablan así como con una manera prosaica. Los proyectos de reindustrialización. Estos los proyectos. ¿Qué proyectos? Ahora voy a hablar del siguiente tema. No pueden engañar así a la gente. Veréis por qué. Porque, bueno, además. Yo es que creo que quien crea que los demás mortales son tontos. Es que son tontos. Él o ella. Quien sea. Sea con un bote o sea con un lápiz. Tontos. Si piensan que los demás lo somos. Y nos hagan tontos. Es un insulto a la inteligencia básica de las criaturas, de la ciudadanía, de los linarenses. No se dan cuenta de que no viene un puñetero euro a Linares. Que lo que ponen aquí es cosas de mantenimiento de un centro de salud. O la resonancia del hospital. Un nuevo servicio de resonancia en el hospital. Ya tenéis poca imaginación incluso para justificar lo injustificable. Por eso digo los justificadores de sus nóminas. Pero con Linares se están equivocando totalmente. Y están defraudando a una ciudad. Y más en la situación en que estamos. Que no nos engañen. Que no nos pueden engañar. Y a las criaturas que no tienen una información directa. O que no tienen el conocimiento de las interioridades de esto. Pues probablemente. Pero a los que llevamos en esto un tiempo. Pues tenemos que decirle que estos son fantasmeos para justificar a sus superiores políticos. Y que Linares, los presupuestos que vienen de la Junta de Andalucía, son los peores de la historia. Por lo menos decir lo que habéis hecho los del PSOE en algún momento, que fueron muy buenos para Linares. Últimamente no, pero a cada cual. Hay que darle lo que sea. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Vamos a decirle la verdad al pueblo. Esa transparencia. Abrir esas puertas del ayuntamiento que estáis entrando por la gatera. Abrirla. De verdad, transparencia. No habléis de transparencia estadística. No, transparencia reales. Pueblo. Ahora Juana hablará de la transparencia y cómo ocultan sus organizaciones, su sede y demás. En un alarde de valentía y cobardía. Claro está. Llamar a estos que dicen que van a dar un segundo paquete. El 20 de septiembre. Tenemos aquí una… Dice la señora Hidalgo. Juanma Moreno ya ha venido dos veces aquí. Seguía en campaña. Claro. Y ahora. ¿Os acordáis la foto esta en Úbeda? Fue en septiembre. 22 de septiembre de 2020. Y hablaba. No, no, que habéis quedado sin itis. En Linares no tenéis nada, pero en un segundo paquete. Y ahora vienen los presupuestos. Y que dice que nos van a… El centro de salud… Tienen que estar muy contentos. En el centro de salud de un marquese. Con esa cantidad. Claro. Van a tapar algún agujerillo, taparán. Claro. Pero los problemas como es natural, estructurales, del centro de salud no lo van a arreglar. Ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro. O los 200.000 euros. ¿Veis con qué cinismo hablan de 200.000 euros? Para una playa de vía. No, si eso es el acceso a Santana. Con eso no hay ni para el proyecto, ni para licitar el proyecto. O los 80.000 euros que dicen. Ya están vendiendo la unificación de todas las sedes judiciales del Linares. Y en el parque, donde están las cosas, para creérselas, los presupuestos, si no están ahí, han puesto 80.000 euros. Con eso ni lo licitan. Se lo van a gastar en la publicidad que van a hacer de eso. Una obra que va a costar varios millones de euros, pero pone 80.000 euros y ya estáis vendiendo esa moto. No os da vergüenza. Que además, que os lo digo y os lo advierto, porque vais a ver estas ruedas de prensa, como es natural, y se la vais a pasar a los demás. Cosa que me alegra. Que todo esto lo vamos a guardar, que lo tenemos aquí. Que afortunadamente, los sistemas de información ya te facilitan el que podamos tener esta información y restregarosla. Que no nos hagáis tontos. Por favor, por favor, que estéis jugando con una cosa muy seria, que es vuestra tierra, es vuestra gente, vuestro municipio, vuestras familias, vuestras calles, vuestras casas. Que todo lo demás es efímero. Bien, y ahora que me centro en el otro tema. Ese es de los presupuestos que estoy esperando a ver que responde y luego iremos viendo cómo se ejecutan, por supuesto. Pero que no, que lo del Remar no cuela, que ya dos presupuestos seguidos, que ya no cuela, ¿eh? Que no hemos dado cuenta. Y de lo que no viene, pues también, porque no está ahí. Los de la ITIS, que sepáis que tanto han engañado a los de Madrid diciendo que ya los han puesto como los de Sevilla. Igual. Pero con un, de la manera más sarcástica posible, con un cinismo terrible y que han sido más hábiles. Han sido más listillos los de Sevilla. Diciendo lo que los otros lo están haciendo. Ellos lo están haciendo también, lo vienen diciendo. Si hay una comisión donde están ambos. Los de Sevilla y los de Madrid. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que no conocían el informe ese que ha salido el otro día y que tenían oculto. Más engaños. Lo de la ITIS es mentira. Tuvimos una en su momento, callaron, callaron y callaron. Ahora todo el mundo dice, no, no, pues Fernández no te quedaste solo, así que lo habéis oído en los plenos, han dicho algunos. ¿Cómo que qué? ¿Dónde estáis? ¿En qué momento profiristeis algún grito o proclamasteis o dijisteis, protestasteis? Diciendo, hombre, no, nosotros tenemos una IT en Linares para nuestra Linares y nuestra comarca. ¿Cómo vamos ahora a entrar que no sé qué? Sois unos bienquedas que no queréis nada más que complacer a vuestros partidos, a vuestras organizaciones políticas. Porque lo único que os interesa es vuestro bolsillo. Vuestra nómina, vuestro vivid. Y os importan las narices los de los demás criaturas que andan por esas calles. Y todo lo demás es mentira. Os lo digo y estoy dispuesto a mantenerlo y a demostrarlo. Y sobre todo porque he predicado con el ejemplo. Si no, no tendría yo tantos problemas como tengo en las sedes judiciales. Que también manipulan. Digan lo que digan los jueces. Y me da igual si me conviene o no me conviene este comentario. Pero también podré demostrarle cuando llegue el momento, también lo haré. En fin, cada cual se arriesga lo que se arriesga y dice lo que dice y lo que sea capaz de decir. Pero la cobardía no fue nunca mi virtud. Eso lo tengo clarísimo. Gracias. 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 Gracias.